Este video va a ser más que todo de carácter informativo ya que no vamos a hacer mucho simplemente quiero discutir aquí algunos aspectos que considero importante en este caso removiendo la carpeta o el archivo de index.php que a veces aparece en la url y esto lo vemos o sucede sobre todo cuando vamos a producción es decir cuando agarramos nuestra aplicación en Laravel y la colocamos en un servidor Apache ya esto lo hacemos un poco más adelante aún así como te digo es un poco más explicativo ya que no voy a implementar nada porque no tenemos realmente ese problema aquí en local entonces quiero discutir eso un poco esto más que todo nos damos cuenta cuando subimos nuestra aplicación otra vez a producción y cuando estamos empleando servicios como Google Share Console que es el que nos indica exactamente cuáles son las páginas que se está visitando entonces empieza a aparecer contenido duplicado y cosas así y bueno y es precisamente por esto que aparece el index.php inclusive desde todo el tiempo que llevo trabajando con Laravel a partir de la versión 11 que actualicé en mi blog me empezó también a dar problemas con la carpeta public que ahora también me redirecciona hacia la misma no sé si es porque cambié de servidor o porque hay alguna cosita por ahí pero entonces es eso básicamente que a veces aparece esa url entonces aquí tenemos un ejemplo básicamente aquí tenemos nuestro sitio example.com y nosotros queremos ir a blog y de repente aparece el index.php o también puede aparecer aquí voy a colocarlo de una vez y te lo voy comentando la carpeta de public siempre aparece el inicio usualmente podemos ingresar sin ningún problema a la misma url es decir si nosotros también venimos aquí y coloco aquí Laravel First State voy a venir aquí al blog voy a colocar aquí bueno aquí me redireccionó por el tema que hicimos antes voy a colocar aquí el index.php mira que todavía sigue ingresando y lo tomo como una url completamente válida ya que recuerda que al final esto del index.php viene formando parte de lo que es php nativo y por lo tanto ese es el archivo que se sirve por defecto sirve Apache por defecto cuando ingresamos a cualquier ruta y por supuesto Laravel no es la excepción así que puede estar ahí presente y bueno lo mismo con la carpeta public aunque aquí como estamos empleando un virtual host creo 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 que no daría ese problema pero cuando vamos a producción si daría ese problema porque la redirección la hacemos es con los htaccess que es otro tema entonces aquí, bueno aquí lo escribí mal también public si aquí no sucede ese problema y es porque estamos empleando nuestro virtual host que es lo que funciona ya sea con Laravel Heart o directamente Largo es lo que como rutea las rutas es decir si nosotros venimos acá nuevamente recuerda que esto es más que todo explicativo y entramos a ver si encuentro la configuración creo que era por aquí bueno aquí hay uno no sé si era este directamente que tocaba Largo pero voy a buscar aquí Lara no este no es este es el general voy a volver aquí ajá por aquí los tengo aquí tengo varios el de nuestro proyecto creo que es este aquí tenemos nuestro virtual host que es lo que permite hacer precisamente esa redirección y por eso es que no tenemos ese problema fíjate que por defecto ya se sirve la carpeta pública entonces si la colocamos otra vez no sé nada bueno da un 404 como pudiste ver y esto es lo que hace que nosotros podamos ir al sitio configurado algo que no expliqué al inicio porque esto es PHP nativo entonces no quise entrar mucho en detalle en esto o sea ya es cuestión de PHP básico a lo que me refiero desarrollo básico en PHP entonces para solucionar eso existen varias formas como toda la vida pero usualmente tenemos dos bloques si vamos a ir por la implementación tradicional ojo que esto otra vez te lo estoy mencionando cuando subimos como veremos un poco más adelante te daré ahí algunos indicativos nuestra aplicación a producción empleando un servidor Apache entonces ahí tenemos un archivo llamado htaccess entonces en internet htaccess existen un y mil implementaciones para hacer esto voy a colocar index remove index.php bueno y aquí tengo uno .php laravel hay varias formas de hacerlo esto sería un poco lo más recomendado lo que pasa que a veces no funciona bien esto es siempre un poco complicado de hacerlo fíjate que también nosotros aquí tenemos un para de htaccess .htaccess bueno debemos tener dos uno aquí a la raíz y otro a la carpeta public aunque el otro no lo veo entonces debe ser que lo creamos nosotros si ese lo creamos nosotros cuando subimos Apache el siguiente pero por defecto tenemos uno aquí dentro de la carpeta public recuerda que la carpeta public es la única carpeta que se sirve y es la única carpeta valga la redundancia pública de nuestra aplicación es decir si nosotros intentamos ingresar desde el navegador o desde cualquier cliente a la carpeta LAN database etcétera cualquiera que no sea la public simplemente no va a dejar no es posible ya que es por cuestiones de obviamente protección de nuestra aplicación ya que los el resto de los archivos se encuentran bueno de las carpetas se encuentran lo que es los otros componentes que son más cruciales como los controladores y por lo tanto si un atacante de alguna forma pudiera ver esas carpetas que otra vez son protegidas por defecto pudiera ingresar perfectamente desde la raíz otra vez suponte que no fuera la carpeta public a la cual nosotros pudiéramos ingresar si no sería la raíz entonces un posible atacante pudiera perfectamente explorar ya que todo esto sería público a los controladores y ver exactamente qué es lo que estamos haciendo o más delicado todavía en caso bueno todo depende de la aplicación a la carpeta de config y ver ahí las credenciales entonces ya por eso es que solamente la única carpeta que es accedida mediante los clientes como el navegador viene siendo la carpeta pública lo demás es protegido y lo ingresa o lo accede internamente el arable pero no es accedido directamente mediante el cliente entonces es aquí por eso que vemos que se encuentra el htaccess en el cual se definen múltiples reglas este archivo funciona para muchas cosas no voy a entrar en detalle ya que tampoco me especializo mucho en este y es un dolor de cabeza pero entre varias cositas otra vez se encuentra aquí la carpeta pública es precisamente por eso porque aquí se encuentra el arranque de nuestra aplicación que es el famoso el archivo index.php que es el que nosotros ingresamos antes cuando hicimos esta prueba que aquí coloque en la url el index.php y es porque accedimos a este archivo que se encuentra aquí definido que otra vez es el archivo de arranque en cualquier aplicación y en el caso del arable se accede desde la carpeta pública como te comenté desde el inicio entonces aquí se pueden definir varias reglas y entre ellas se puede indicar una regla para remover dicho archivo de la url no me voy a poner a trabajar en este archivo porque realmente no lo termino de dominar bien es un poco complicado siempre se me hace bastante tedioso porque como no es muy visual es decir si nos equivocamos acá simplemente da un error 500 o si no la definimos bien y no está funcionando simplemente no hace nada entonces es un poco lioso y creo que es muy provechoso para lo que es al alcance del curso y es por eso que te estoy también presentando otro esquema otra vez este sería el primer esquema que nosotros tenemos que seguir si queremos remover el index.php o la carpeta public o lo que sea de la url si no te funciona o simplemente no lo quieres hacer así podemos ir por otro esquema que es implementarlo directamente en php en pocas palabras tenemos dos formas uno es mediante el archivo htaccess que otra vez no lo va a tocar en este curso y el otro es mediante obviamente php código php que es el que quiero tratar en este video finalmente aquí otra vez podemos utilizar el access.provider que es el que hemos empleado para los gates por ejemplo y para definir otras reglas para evaluar la url de acceso y aquí bueno obviamente esto lo soporta todo aquí por ejemplo podemos crear un método que indique que si tenemos la carpeta public de la url simplemente la reemplace por nada es decir un vacío y esta sería ahora la url a la cual se va a acceder y a partir de aquí se hace una redirección en este caso estamos empleando directamente php nativo este fue el ejemplo que yo conseguí realmente no lo he probado con una redirección en Laravel ahorita lo podemos probar y ver qué tal qué pasa si funciona bien pero esto funciona también correctamente obviamente esto sería un poquito más ineficiente porque obviamente Laravel la tiene que procesar dos veces mientras que el htaccess ni siquiera entra a la aplicación el htaccess viene siendo como una especie de malware que se ejecuta antes de la aplicación en Laravel pero bueno tampoco estamos hablando de que esto vaya a suceder mucho ya que raramente al menos que la persona lo coloque de manera manual como hice yo este parámetro aparece en la ruta sobre todo cuando estamos redireccionando desde la raíz o aspectos así que son urls relativas puede aparecer esto en nuestra aplicación cuando estamos en producción entonces otra vez lo que hacemos aquí es verificar si contiene el index.php aquí también hice el ejemplo con el index.php es lo mismo y si está lo removemos con el método de strreplace en este caso otra vez de php hay mil formas de hacer lo mismo y otra vez si tenemos una url válida estamos preguntando acá y puedes colocar otras consideraciones que tú veas siempre otra vez cuando vayas a producción te puedes ayudar del archivo de lot y ves exactamente qué es lo que está pasando y bueno obviamente lo evalúas y si ves algún error empiezas a corregirlo redireccione listo el true es para reemplazar los headers por aquí lo tenía aquí también puedes buscar más detalle de la función de headers otra vez recuerda que es una presentación y ya estamos un poco más avanzados tampoco te quiero explicar cada cosita el lujo donde detallen ya estas cositas las puedes evaluar tú también entonces vamos a implementar esto aquí rapidito lo copiaría y lo pegaría pero bueno por más que sea voy a escribirlo aquí junto contigo en caso de que también quieras hacer las pruebas bueno lo podemos colocar en cualquier parte otra vez es una función un método que vamos a implementar acá puedes colocarlo directamente ahí en el método debut como hicimos antes pero bueno no es buena idea estar colocando tantas definiciones acá por ejemplo si fueras a emplear mucho los gates lo puedes definir ya sea en una clase con la herencia o al menos en un método aparte y simplemente lo invocas acá entonces el nombre va a ser el nombre sugerido remove bueno voy a colocarle mejor index porque es el que puedo probar acá php prom url aquí hacemos esto aquí entonces lo primero que hacemos es utilizar el método de str que siempre nunca se importa no sé por qué este creo que se encuentra aquí illuminate support creo que aquí lo encontró vamos a ver creo que era ahí str dos puntos dos puntos utilizamos aquí el contains sí es este illuminate support y aquí directamente str no tienes que colocar php como en la mayoría de los casos sino es directamente str o empleas también el de ayuda como tú quieras ya tú sabes cómo es entonces aquí le pasamos el request get request uri y ahí obtenemos la uri de la url es decir no tenemos la ruta absoluta sino la uri otra vez si tienes dudas coloca un mensaje de debut y ahí ves exactamente qué es lo que está devolviendo entonces aquí nos interesa es el request uri aquí está le pasamos el siguiente parámetro para ver si tiene la carpeta public ya que lo que estamos buscando es que si se encuentra dicha carpeta aquí en la url yo coloco public bueno perdón es index.php index.php que es el que queremos verificar y si esto está presente entonces hacemos nuestra regla que es nuestra nueva url va a ser igual a str replace indicamos que vamos a querer reemplazar el index.php de nuestra url por aquí la reemplazamos por vacío y qué es lo que vamos a reemplazar justamente perdón aquí va unos paréntesis justamente lo que tenemos acá y ya con eso tuviéramos nuestra nueva url entonces falta es hacer la redirección así que bueno aquí podemos hacer cualquier verificación strln para saber que no tenemos solamente una carpeta public de la url de igual manera vamos a hacer más pruebas si esto es mayor a cero significa que tenemos algo a lo cual redireccionar es decir no estamos redireccionando hacia vacío y por lo tanto redireccionamos voy a emplear otra vez el esquema que te mostré el de header para hacer la redirección en PHP y la redirección en PHP nativo es colocar aquí location y aquí puedes colocar cualquier cosa como google.com con su www y su https y todo lo demás pero nosotros no queremos ir a google si no queremos ir importante el espacio para que no quede un string pegado a url y aquí voy a colocar las comillas dobles para que pueda emplear la interpolación de una aquí lo coloco true para que reemplace las cabeceras el headers y aquí le colocamos el tipo de redirección que en este caso es el tipo 301 puedes colocar cualquier otro que tú quieras 302 30x el 301 es para indicar que es una redirección permanente y esto es algo tema para los CEOs sobre todo para indicar que si por ejemplo es una url importante que es de un blog que otra vez es un poco el ejemplo que te estaba dando que es de un artículo entonces para indicarle a google o a las arañas de búsqueda de que toda la fuerza como quien dice de posicionamiento sea movido hacia la url que estamos definiendo acá ya que esa es la url absoluta porque esto es una redirección absoluta como te indicaba antes y bueno aquí finalmente hacemos un exit y esto sería prácticamente todo entonces vamos a probar voy a cerrar todo este montón de cosas voy a copiar esta que es la que tiene el index en la url y lo voy a colocar acá a ver que pasa y no hizo nada porque no hizo nada porque soy pendejo y no llamé al método el error común en esto implementado implementamos todo pero no lo invocamos remove index from url y puedes ver que funciona correctamente ya se la redirección automáticamente aquí creo que también aparece en el network debería aparecer una redirección aquí al inicio aunque no aparece creo que es por el código en php vamos a probarla también con el redirect bueno voy a colocar aquí redirect retornamos ya con eso pudiéramos quitar esto pero voy a dejarlo ahí porque es un ejemplo hacia la url ya por defecto es un 301 si mal no recuerdo y bueno también puedes emplear esas si es lo que tú quieras aquí veo que todo funciona correctamente otra vez no sé si emplean el header por una cuestión de SEO que es más básico pero estos son los ejemplos que han conseguido pero en términos funcionales que es lo importante de todo esto y más que todo en la materia del curso también puedes emplear las redirecciones nativas del framework y obviamente ya si vas a emplear esta no tienes que emplear aquí el exit porque ya está retornando acá entonces es eso básicamente aquí otra vez puedes colocar cualquier cosa en este caso ahora como coloque otra cosa ya no va a redireccionar bueno hay veces que el navegador guarda como una especie de cacha extraña o no sé si es Laravel y sigue redireccionando aunque no tienes que redireccionar tal cual puedes ver que ahora aquí ya no redirecciona eso me sucede mucho no sé por qué la razón pero me sucede sobre todo en Google Chrome pero en fin ese es el ejercicio así que pues nada cualquier duda puedes hacerlo en el bloque de comentarios o por Discord así que vamos para la siguiente clase ¡Gracias!